Es demostrar que le tiene uno amor al prójimo, no es el poder por el poder, el quítate tú porque quiero yo, no es ya me colé y ahora que tengo la oportunidad, hasta alentado por lambiscones, por paleros que les dicen aprovecha, no seas tonto, no se te va a volver a presentar esta oportunidad de una vez, roba, no, no, lo más importante es la autoridad moral y no dañar a nuestras familias, porque no sólo nos dañamos nosotros, el corrupto no se daña sólo, daña primero al pueblo, pero también daña a su familia.